Buenas noches y gracias por estar un día más después de tanto tiempo aquí en La Guinda, el programa de debate de análisis de opinión de la tele pública de Granada Ustedes se preguntarán por qué estoy con mascarilla si nos están viendo normalmente sin ella, tanto en el informativo que se hace en este mismo plató como en el programa del deporte pues porque tenemos por fin con tertulios, tenemos por fin invitados y en este inicio, aunque mantenemos la distancia de seguridad, pues quiero que vean que tenemos la mascarilla puesta como se tiene que hacer hasta el momento en el que tenemos que hablar, que no nos queda otra así que yo me voy a quitar la mascarilla y ustedes si quieren también pueden hacerlo Román Callejón, muy buenas noches Pues muy buenas noches, ¿qué tal? Nos quitamos la mascarilla Sí, nos la ponemos a buen recaudo Efectivamente Qué movida, ¿no? Desde marzo no veía gente aquí Hacía mucho tiempo Yo estaba ya, como decíamos antes de récord esperando que dijeras tu famosa frase Eso en un ratito No te la voy a pisar Ahora te la Ahora te la suelta Además, es muy bonito porque hoy hacemos el programa y además a mí que me gustan mucho los números un número que ha picado Hacemos el programa número 484 de La Guinda en nuestra temporada número 11 Así que no sé Es un día bonito en el que vamos a hablar de muchas cosas Es una especie de repaso a lo que ha ocurrido a lo que ocurrirá sobre todo porque empezaba el curso la semana pasada hoy continúan con los institutos el miércoles con la universidad y bueno con las administraciones buscando recursos donde no lo hay Román, lo veíamos esta mañana con el alcalde Exactamente Tú lo has dicho Esta mañana hemos coincidido tú y yo en el ayuntamiento en la sala de prensa y el alcalde básicamente ha resumido diciendo que prácticamente el 100% de los recursos económicos va a ir destinado a la lucha contra el COVID y apoyar a todas esas familias y especialmente a los enfermos que hayan contagiado esta enfermedad Así que así están las administraciones buscando para salud Precisamente hoy también hablaban de eso el alcalde Luis Salvador durante esta semana seguramente será será noticia la ministra de Hacienda parece que va cediendo ante los ayuntamientos y ya ha avanzado nuevas medidas pero eso seguiremos hablando a lo largo del programa Noelia Gómez Mira muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Después del verano azul que ha pasado usted en Salobreña que la hemos podido seguir por redes sociales está aquí ya por fin Estoy además estoy un poco mal de la garganta por culpa de mis amigos a los que les mando un saludo pero bueno yo no me podía perder este programa bajo ningún concepto y dije ya ayer me cuidé e intenté cuidar lo máximo posible la voz para poder estar hoy aquí así que espero que al menos se me escuche bien Eso no son amigos No, no son no son otra cosa pero me voy a arreglar el comentario Lo que sí le prometo es que estas sillas no se van a mover se van a quedar quietas y no va a pasar nada ¿vale? Sí, sí desde luego aquí no nos movemos Muchas gracias Noelia Jesús Albaracín muy buenas noches Buenas noches Pedro Pablo ¿Cómo estás? Bien, bien te decía antes que yo creo que hace un año que no venía por aquí Sí, sí La gente me pregunta por ti ¿Qué gente? La gente Luis Salvador Pues precisamente él no pero mucha gente La casualidad No, pero mucha gente me pregunta por ti Claro, con Jesús tienes esos diálogos a veces en el programa Se ha parado un poco la historia ¿no? Bueno, estamos en día Bueno, un día trae a Álvaro y retomamos la película Madre mía Aquel culebrón tipo pasión de Gavilanes Sí, o luz de luna O luz de luna Que es mucho más acorde a todo esto ¿Cómo ve usted este inicio de curso? Mal, mal Bien ¿Escolar, político, exactamente? Hombre, todos son inicios de cursos Septiembre en realidad siempre es el inicio del año ¿no? Siempre se ha dicho No es enero Pues mal, mal, mal El curso escolar ahora lo hablaremos Mal, pinta mal también, difícil cuanto menos y el curso político pues en fin Igual, igual de mal A ver Yo lo veo mal desde hace mucho tiempo en Granada principalmente pero pero yo no sé yo tengo la sensación de que el nivel político en Granada va para atrás en muchas cosas Ahora hablaremos de lo que comentabais sobre el anuncio de Luis Salvador esta mañana de los recursos que se van a invertir y destinar para la sanidad pero es que yo creo que Granada tiene un problema de base desde hace ya mucho tiempo que tiene que solucionar porque ahora principalmente con la situación del COVID el turismo el ocio la hostelería que eran el motor económico de la ciudad se van a ver muy comprometidos y de hecho para dentro de ciertos días de algunos días perdón hay prevista que haya incluso una manifestación de los trabajadores del ocio nocturno es decir Granada va a tener un año académico y laboral muy difícil y muy justo y seguramente habrá que reinventarse no sé cómo no sé si a través de la investigación en ciencias si de la propia Universidad de Granada el PTS no lo sé no sé cuál puede ser la salida pero Granada necesita encontrar una salida rápida y urgente Bueno uno de los caballos de batalla al menos que yo sepa es esa reinvención pasar cambiar el modelo productivo al menos hasta donde yo llego A nivel nacional y en Granada concretamente En Granada concretamente sobre todo con esa búsqueda sobre todo en pro de la capitalidad cultural de lo que se busca apoyándose la universidad en las startups pero sí que es harto complicado creo yo especialmente cuando tus rentas absolutamente son del turismo de la hostelería y estamos en un momento muy complicado porque el turismo el extranjero no está y el nacional está para ello Claro pero Noelia es muy rápido No te preocupes Simplemente con estos mimbres hoy hacemos nuestro cesto de guindas número 484 comenzamos Empezáis ahí con el ánimo con las ganas de batir además precisamente la distancia de seguridad quiero que lo sepan la cumple nuestros invitados dentro de la mesa por eso hemos limitado a tres el número de personas que están en esa mesa y también la distancia que hay entre el señor Albarrafin y yo también es prudente puede pasar cosas Siempre es prudente Efectivamente Entonces Ya va a empezar Jesús Ya empiezas Ya empiezas Ya que le pasa estaba retenido después de casi un año Y luego encima de que el Granada gana Vamos terceros No te puedo decir líderes pero vamos terceros No empieces con el debate del Granada que entonces no No paramos Además ya hemos tenido un rato importante de deporte con nuestro compañero Pedro Lá por cierto Un beso grande para la familia de Lelo que era el compañero nuestro casi venía muchas veces aquí a nuestro programa así que de aquí un abrazo grande a la familia y también a la familia del Granada que ha perdido alguna de sus insignias Una gran pérdida Sí señor Una gran pérdida Pérdidas precisamente y no me entiendan mal quizá no es la mejor forma de hilarlo pero cierto habían muerto dos personas a causa del coronavirus Hay 100 hospitalizados en los hospitales de Granada 11 En la UCI ¿Cómo lo vais viendo? Porque claro yo no he hablado con vosotros desde marzo cómo ha sido vuestra visión Es cierto que esa curva fue muy complicada en marzo-abril Ustedes la han vivido lo hemos vivido todos Se aplanó Se aplanó efectivamente en mayo, junio, julio pero en agosto volvió Ha vuelto a retomar eso sí con muchas menos muertes afortunadamente Noelia Estaba hablando Sí, hombre Está claro que se está volviendo un poco se está dando un poco paso atrás La diferencia clara respecto a lo que ocurrió en marzo-abril es que ahora se sabe un poco mejor cómo gestionar el virus y que básicamente en marzo-abril al grupo de edad que estaba afectando sobre todo eran los ancianos y murían muchísima más gente ahora pues se está centralizando más en los jóvenes Veremos a ver con el inicio del curso el arranque de las universidades porque al fin y al cabo van a ser presenciales en cierto modo aunque tengan su protocolo y tal pero claro ese protocolo solo se va a activar según decían si se ve que empieza a empeorar ¿Cuál es el baremo para medir que empieza todo a empeorar? ahí está la clave porque el otro día por ejemplo batíamos un récord de contagios en Granada ¿qué pasa? que obviamente no es un récord de hospitalizaciones que era lo que hizo generar en sí ese estado de alarma que se implantase a nivel nacional y que bueno que tuviésemos que estar encerrados en casa durante tanto tiempo y salir de forma progresiva ahora quizá pues también eso ha podido contribuir en cierto modo a que la gente pues este verano haya perdido un poco los papeles sobre todo a lo mejor ciertos grupos que no están tan concienciados ¿no? como podemos estar los otros con lo que tenemos delante ¿no? que es un virus que sigue ahí y que va a seguir y que se está viendo en los datos se llevan medidas como el cierre del ocio nocturno y tal aunque quizá tampoco es justo ¿no? porque tengo amigos que trabajan en ello y decían es que no es justo que aquí lo estamos haciendo bien y que por culpa de otros que no lo están haciendo bien paguemos justos por pecadores al fin y al cabo es un poco también lo que está pasando ¿no? además sobre todo que lo hemos visto muchas veces en redes sociales ¿no? o sea sobre todo a final de verano veíamos esas imágenes en muchos pubs en muchas discotecas incluso en terrazas no solamente en ciudad sino también en corta que bueno que sorprendían esas imágenes Román sí bueno aquí nos enfrentamos un poco luchamos un poco entre lo que hay que hacer lo que quiero hacer lo que debería hacer y lo que al final hago y lo que al final hago porque el sentir de la gente es una cosa y como individuo yo pienso una cosa pero el colectivo al final no es tan inteligente como el individuo el colectivo se deja llevar y esto es una obviedad dado que hay mucha gente que puede estar más o menos asustada si no te ha tocado de lleno ese susto te pasa por la puerta pero tú reaccionas de una forma diferente a que se te ha tocado independientemente de que te bombarden desde la tele con fotos de gente intubada imágenes y demás y así es lo que hemos visto este verano mucha gente ha pensado como no sé qué va a pasar en septiembre y si no se encierran otra vez anchas castillas y ha salido a la calle y eso sí que es verdad que especialmente la gente joven que ha visto que no le afecta igual el virus sino que ese virus se ha cebado como decía Noelia la gente mayor ha salido a la calle ¿qué pasa? que entre que las cargas víricas al principio eran menores la gente joven esa sintomática y que de momento no ha llegado ese frío que causa un montón de complicaciones respiratorias que junto a ese virus son las que causan esos estados de coma esa UCI esas intubaciones todo lo peor del virus de momento está medianamente controlado el tema en los hospitales y en las urgencias ¿dónde va a estar el baremo que dice Noelia? cuando suban los contagios de forma estrepitosa pero sobre todo cuando las muertes empiezan a aumentar sí y el hospital no depende sí claro ahí es donde va a estar la diferencia la OMS esta mañana alertaba de que octubre noviembre va a ser muy difícil muy duro y que se espera incluso más mortandad con el coronavirus a ver yo al hilo de lo que decían Román y Noelia yo añado como políticamente incorrecto que soy y tú lo sabes a veces de más a veces de más cierto es que va yo no me lo creo yo creo que aquí hay un problema primero de gestión del virus que se planteó mal desde el principio yo creo que todos lo hemos visto y yo creo que aquí además hay que añadir que la gente no ha estado a la altura yo eso de que el colectivo el individuo se deja llevar por el colectivo bueno lo puedo compartir en parte pero yo creo que la gente no ha estado a la altura y cuando digo la gente digo que el pasado viernes la policía nacional se persona en el mirador de San Miguel porque hay un macrobotellón un macrobotellón el pasado viernes en el mirador de San Miguel Alto y hablo también de que no es muy difícil ver cualquier terraza de bares o de pubs masificado de gente que ni respeta distancia ni respeta protocolo ni respeta nada el propio Ministerio de Sanidad tuvo que lanzar una campaña dirigida principalmente a los jóvenes para que intentaran tener conciencia de la gravedad de la situación y la situación es más grave si cabe de lo que la gente puede entender porque ha sido muy duro en ciudades como Madrid o sea no somos capaces de entender ni de asimilar la gravedad del asunto y yo sigo viendo una actitud de la gente muy responsable sobre todo de no estar a la altura en un momento como el que vivimos sí pero Jesús ahí precisamente es donde puede estar lo que yo te decía de que el individuo es inteligente y el colectivo no a ti te explican cuando digo a ti a cualquier persona nos explican tienes que hacer esto esto y esto tus manos lavaditas tu mascarilla no te acercas con nadie vale en el momento que te juntas con los colegas te vas a San Miguel a tomarte una cerveza o te juntas cinco o diez en una terraza te tomas dos cervezas y ya se te olvida todo sí Román pero cuando el individuo se deja llevar por el colectivo demuestra no ser inteligente o no estar a la altura demuestra a lo mejor sobre todo pasa con la edad demuestra esa inconsciencia propia de la edad porque de hecho a raíz de lo de la edad la gente que más está respetando los protocolos y que mejor se está comportando es la gente mayor la gente de avanzada edad que va con su mascarilla y de hecho las imágenes más representativas son las de señores de cierta edad en la calle cada uno con su silla o sea en la playa o sea donde sea guardando la distancia real eso es lo que deberíamos de hacer todos y desgraciadamente no lo hacemos y entiendo la crispación política y entiendo que la gente mira a los dirigentes que tenemos que mira a Fernando Simón o a quien sea pero es que hay que exigirle más a la gente hay que exigirle muchísimo más yo creo que la gente no está a la altura ¿cómo le exigimos a la gente? porque sancionando sancionando más y alertando menos amonestando menos verbalmente como pasa en el fútbol es decir yo he visto a policía local en Granada acercarse a grupos y pedirles por favor que no sigan ahí que guarden la distancia y que se pongan la mascarilla o sea tarjeta roja directa yo sí y sanciones además ejemplares ejemplares te estoy diciendo de 300 euros para arriba es la única manera que tenemos de aprender que le duela al padre para que el niño lo haga sí y que le duela al chaval joven que se tiene que ganar el sueldo trabajando donde sea yo estoy totalmente de acuerdo hemos estado unos meses digamos probando hemos sido un poco conejillos de indias todos saliendo a la calle probando a ver qué pasa si hemos llegado a un punto en el que ya hace no sé si fue un mes cuando cerraron o más de un mes cerraron por completo lo que viene a ser el ocio nocturno y vemos que sigue habiendo contagios oye pues lo mismo ahora sí que hay que endurecer mucho más la pena que se está imponiendo o sea hay que poner muchas más sanciones porque ya se ha probado primero informo a la gente no voy a ser tan duro desde el principio en ese sentido y lo mismo sí que hay que tener más mano dura esta vez ¿por qué? porque ya venimos de unos meses atrás en los que bueno pues si se ha sancionado y se veía como durante el estado de alarma pues que se multaban a quienes estaban en la calle pues sin justificación pero es que lo mismo hay que ir un poquito más allá y si vas a un bar y tienes las mesas por ejemplo más juntas de lo que debería pues lo mismo no solo tienes que multar al del bar como se estaba haciendo sino que también tienes que multar a quienes se han sentado en esa mesa porque a mí no me vale el discurso de ay no es que a mí me han sentado aquí es culpa del restaurante o del bar pues no haberte sentado tú es que tú es que yo creo que lo que decía Román con lo del individuo y el colectivo a lo mejor tú vas tú solo y dices uy pues mira es que no me puedo poner en otro sitio tal igual vas con cuatro amigos más bueno pues ya está pues nos ponemos en esta mesa pues no a lo mejor ahí sí que hay que tener mucha más razón pero respecto a lo que por ejemplo han dicho de lo de cierta edad etcétera yo ahí discrepo un poco porque yo sí que he visto personas mayores que es un poco como que les daba igual como que parecía que nadie se iba a acercar a ellos porque como se sabe que el virus había tenido mucha incidencia en gente de esa edad pues bueno iban por la calle diciendo pues Ancha Castilla nadie se me va a acercar no voy a tener problema cuando estamos viendo pero mucho menos Noelia sí mucho menos no es comparable de hecho de todas formas pero igualmente se ha visto o sea si estamos hablando de que por ejemplo has puesto el ejemplo de Madrid diciendo como que Madrid está más concienciado porque lo han pasado mucho peor que aquí y eso es un hecho pues esa gente sí que tenía que estar concienciada al tiempo y yo sí que he visto mucha gente Yo tengo la mala suerte de que a la gente que veo sin mascarilla son siempre chavales y principalmente adolescentes o sea esa es la gente a la que yo solo veo sin mascarilla eso es indudable y independientemente de que se cierre el ocio nocturno que es una medida que se ha tomado más o menos acertada acertada en tanto en cuanto no hay aglomeraciones y bueno se evita congregaciones de personas de más de 20 las reuniones en las casas los botellones en mayor o menor medida las ciencias clandestinas las ciencias clandestinas eso eso por desgracia no lo vamos a frenar ¿por qué? porque no hay nada peor que decirle a un adolescente o a un joven que haga lo que le diga lo que tiene que hacer esa rebeldía y ese querer pasárselo bien con los amigos o demostrar que yo soy eso es implícito no nos ha pasado a todos cuando hemos estado en esa edad siempre hemos querido un poco y eso no se va a frenar esas reuniones en las casas eso es muy difícil por lo tanto sanciones ejemplares bueno puede ser una medida puede ser una medida para aquel que cojan sin mascarilla o cojan haciendo una reunión de más de 10 personas bien en casa o bien en cualquier sitio pues que le duela pero claro siempre y cuando se cumpla y si le dura al niño que le dura al padre pero claro si le dura al padre y el padre no sabe hacerle ver al niño o sea entramos ya en el eterno debate que podríamos estar hablando aquí o incluso en un momento al padre le da igual y está de parte del niño esto es como ahora después hablaremos de educación y muchas veces ocurre igual o sea que muchas veces que es verdad que los padres no saben decirle al niño o no quieren decirle ya está te estás colando en el maíz voy a ser muy antiguo Román voy a ser muy antiguo pero tú eras muy de eso Jesús esto es bastante de eso un poco en la época de nuestro abuelo si se hubieran encontrado una situación una pandemia como esta se habría gestionado mejor por parte de los hijos seguramente por lo menos con más respeto más respeto seguro y sin lugar a dudas yo creo que los padres habrían sido mucho más tajantes y los niños habrían tenido otra mentalidad pero es que era tan fácil como que en aquella época tu padre te decía no sales y no salías y no te atrevías ni a discutir y ahora le dice al niño no sales y te dice niño venga que aquí estoy a las 12 a la 1 o ni me esperes o no vengo estamos de acuerdo todos somos un poco bien jóvenes además yo soy maestro y no me voy a no voy a dar mi opinión de lo que se puede hacer adelante no porque yo voy a seguir los protocolos de la BBC y me he propuesto no opinar durante toda esta temporada soy muy de la línea del juez Caratayud para que la gente se haga una idea ese es un gran hombre la verdad es que yo también soy bastante Caratayud en cuanto a los castigos a los chavales y la actitud que tienen que tener los padres también relacionado con el COVID lo apuntaba Román y es cierto que ha salido muchas veces durante este rato de charla que llevamos aquí en la guinda en nuestro primer programa es el cierre del ocio nocturno es cierto como apuntaba también Noelia que más pronto que tarde habrá una manifestación de este sector yo te lo decía habrá una manifestación de este sector abanderada por el dueño de varios sitios de ocio nocturno que son bueno Rock and Roll la chica de ayer en fin varios locales no hay solo un dueño aquí en este caso hay varios pero bueno es uno de los que más locales tiene es el ideólogo por decirlo de alguna manera y el resto de empresarios de los típicos locales que conocemos todos lo respaldan no sé si será la semana que viene o la siguiente pero seguramente será una manifestación grande También una manifestación que va a ser muy prontito es la del sector cultural que van a salir a la calle ese otro sector que se ha visto terriblemente azotado por esta pandemia ustedes lo saben hasta ahora no había tenido lugar conciertos muy poquitos los que se han podido hacer en el Palacio de Congresos con muy poquita gente el teatro vuelve muy a cuenta gotas y los conciertos bueno se va a hacer el experimento de ese Granada Sound Day de la semana que viene ojalá funcione muy bien y nos permita seguir avanzando ¿no? Sí pero bueno también venimos de que hace una semana se suspendía el concierto y sale la Plaza de Toros que también generó mucha polémica porque decían bueno presentan a los dos días el cartel de la Corrida de Toros y eso sí pero el concierto no luego es verdad que si se entra un poco en el fondo es cierto también que los organizadores de la Corrida de Toros habían pagado una barbaridad a nivel de seguridad de efectivos de seguridad que es cierto que a lo mejor los organizadores del concierto no llegaban a ese nivel pero ellos defendían que sí se cumplían los protocolos entonces también es un eterno debate en el sector de la cultura sobre todo en el de la música que son los que más llaman la atención por así decirlo porque son los que más amueven eso de que qué conciertos sí qué conciertos no dónde sí dónde no porque en el Palacio de Congreso sí se han podido hacer porque ahora este de la Plaza de Toros no se ha podido hacer es un poco también como por ejemplo en el deporte porque hay algunos partidos que se está probando a meter a cierta gente en baloncesto por ejemplo y en fútbol se está jante y no porque no hay una misma vara de medir para todo el mundo dónde está el límite de lo que se puede y no se puede hacer entonces yo entiendo perfectamente que ese sector pues se movilice porque nadie le da realmente una respuesta y también pasa por ejemplo en el fútbol y en el baloncesto profesional nadie les dice si puedes meter gente pero hasta tanto y tienes que hacer esto es como que se van pasando la bola de unos a otros y nadie da una respuesta real o una respuesta de decir vale qué se puede hacer y qué no porque si no pues seguramente el concierto de Izzal no se hubiera suspendido todo este qué se puede hacer y qué no yo creo que viene un poco rodado por lo que nos ha pasado a todos con esta pandemia nos ha pillado a todos a contrapié desde el primero hasta el último empezando por los gobiernos y terminando por el último ciudadano y se está aprendiendo sobre la marcha hay tantas cosas por regular y que no están reguladas y que se están regulando a golpe de riñón conforme se plantea la situación que de momento no se tiene contento a todo el mundo ese es el problema que si uno no puede hacerlo independientemente de que se haya regulado o no el otro tampoco y si uno sí otro no por qué abro en un sitio el grifo y en otro no y demás como hemos visto y aquí ya habéis un debate que más de uno en casa las corridas de toros hasta arriba y luego suspender conciertos los toros supuestamente son cultura pero es más cultura un toro que un concierto o que un espectáculo es decir si uno no puede hacerlo otro tampoco volvemos al ejemplo de nuestros padres cuando éramos pequeños si papá dice que sí mamá no puede decir que no y al revés con esta bomba de Román Callejón nos vamos a ir a publicidad y seguramente a la vuelta Jesús Alvaracín retome volvemos enseguida aquí en la guinda hasta ahora gracias por continuar con nosotros en la guinda estamos deseando comenzar a debatir después de tanto tiempo pues en el dique seco la pandemia frenó todo afortunadamente pudimos hacer ese informativo mucho mucho más largo en directo durante los meses de pandemia pero bueno los programas no se podían hacer pero ya estamos aquí empieza la nueva temporada ojalá con muchas novedades ojalá lo sepamos pronto aquí han seguido debatiendo aquí durante la publicidad yo siempre lo digo lo de la doble pantalla de la Fórmula 1 que deberíamos ponerla para ver como debate en Jesús Alvaracín tú querías tú querías apuntar algo sobre lo que decía Román comparto lo que dicen Noelia y Román porque para mí hay que ser un ánime en todo y la cultura para mí es todo y es verdad que no se puede ser flexible con con los festejos taurinos y no tan flexible con los conciertos de música o con el teatro por ejemplo pero es verdad que aquí entran competencias distintas es decir de hecho la semana pasada el Ayuntamiento de Baza prohíbe una corrida de toros pero es la Junta Andalucía la que dictamina en el último momento que esa corrida se puede hacer porque consideran que si se cumplen las medidas de seguridad algo similar ocurre a las dos corridas de toros que hay programadas en la Plaza de Toros de Granada yo no estoy de acuerdo es decir a mí me parece que un concierto de música reúne las mismas medidas de seguridad que es la de una corrida de toros de hecho puede que incluso más porque están muy muy vigilados con lupa todas las organizadoras de eventos de música lo hemos visto con el Starlight vimos lo que pasó con Taburete y lo hemos visto en distintos escenarios donde están obligados a que esté sentada la gente a que haya distancia entre butacas y en que haya mesas incluso altas en algunas ocasiones para mí fue una cacicada lo que ocurrió con el concierto Izaal y que al día siguiente como decía Noelia se autorizase la corrida de toros de Enrique Ponce en Granada junto a otros toreros entonces yo creo que aquí hay que ser justo y es verdad que a mí no me parece no me parece bien que los artistas musicales o en este caso de la arte escénica estén pasándolo tan mal y que en cambio las empresas taurinas y las que organizan eventos taurinos pues tengan un poco más de permisividad yo no estoy de acuerdo pero aquí nos encontramos el problema de política y de partidismo que hay absolutamente en todo sí pero también voy a decir una cosa ha suspendido el concierto Izaal pero que el Granada Sound Day sigue y es también competencia del Ayuntamiento de Granada que vendría a ser el que suspendió el concierto Izaal entonces ahora que pasa el Granada Sound Day se hace en el mismo sitio en el cortijo del Conde y se va a hacer con unos protocolos muy justos creo que poco más de mil localidades es un espacio enorme te van a hacer una distancia claro pero es que ahí realmente se quedan sin base para que eso se cancele claro pero ahí es donde voy es que hablábamos de que bueno de que uno lo autoriza las corridas de todos pertenecen a las competencias de la Junta de Andalucía y el otro del Ayuntamiento y tú has dicho es política es que en Granada coincide que es que gobiernan los mismos que la Junta entonces si tú has tomado la decisión de que la Plaza de Toros la Junta sí que autoriza la corrida y como Ayuntamiento mira como hizo Baza se opuso pero es que el Ayuntamiento de Granada en ningún momento se ha opuesto al contrario entonces en cambio el concierto de Izzal sí lo suspende si es en el mismo enclave pero te vas a otro enclave que es el cortijo del conde y de momento mantienes el Granada Sound ¿dónde está la vara de medio? o sea porque unos y otros no ahora ¿qué pasa? que están esperando después de la que al fin y al cabo acabó liándose con eso de suspenderse el concierto de Izzal y la polémica precisamente que es lo que estamos tratando ahora de Toros y Música no y a ver qué pasa para suspender o mantener el Granada Sound Day o cómo va es que esa es la pregunta que yo me hago la pregunta que es que nadie realmente ha salido a resolver ¿no? independientemente de Toros y Música no de las competencias de cada administración y del color que tenga cada administración en una situación como esta en la que nos ha intervenido el gobierno con más o menos acierto o con más o menos acuerdo por parte de toda la gente pero el gobierno ha unificado el sentido de que el gobierno interviniera era unificar no tiene sentido que si se pretende unificar para ir todos a una ahora administraciones sean del color que sea cultura sea del tipo que sea no vayan en esa línea de unificación es decir si no se puede hacer eventos culturales bajo esas medidas me da igual que sea un concierto un partido una corrida una exposición me da igual un macro festival que ya no son macros me da igual no se hace ¿por qué? porque estas son las normas de seguridad y las normas de seguridad deberían ser universales claro y regir sobre cualquier administración y sobre cualquier evento porque si la seguridad es decir si el bicho ataca de esta manera ataca de esa manera sea quien sea la administración que compete el color del que la rige y el que toque la guitarra o el que ponga la banderilla da igual claro eso es lo que me refería antes con el tema de por ejemplo los eventos deportivos porque es que ahora ya ha empezado la liga y se ha empezado sin público pero es que estamos en lo mismo bueno tenemos un público artificial virtual que es una maravilla eso me recuerda a mí al FIFA antiguo totalmente ahora en todos los partidos juega Messi pero claro es lo que vengo a decir o sea es que un estadio ya que estamos en Granada en Los Cármenes con la cantidad de puertas que hay y el entorno que cortan las calles etcétera no se podía hacer unas medidas de seguridad para meter pues no sé un tecio del aforo o que dos mil personas solo para aprobar que luego entras en el debate de a quien deja si a quien no deja si es cierto pero tendrás que hacer la prueba pero nadie se pronuncia en eso tampoco y es un poco como lo mismo si ahora por ejemplo no hay abonos pues por los dos mil primeros que saquen la entrada por poner un ejemplo pero lo que no por internet claro en TNC si si es que está pensando ya en el protocolo para que se haga un sistema ahora que nos hemos hasta el médico ya lo tenemos por internet y por teléfono para sacar una entrada también no pues pero el caso es ese que ahí también entra esa falta de criterio que existe o sea es que hay un vacío que todo el mundo se lava las manos y se ha visto precisamente pues con qué con la cultura ¿por qué? porque es lo que digamos no ha parado entre comillas su programación es decir la liga empieza tal día y termina tal día y luego hay en este caso un mes como ha sido agosto pues que no había competición y claro pero ahora se retoma cuando la cultura seguía en agosto y seguía teniéndose esos problemas entonces yo creo que ahora encima va a haber un añadido más el de público sí o público no en las gradas ¿por qué? pues porque nadie dice nada porque ahora se está viendo en el caso del deporte por ejemplo como el Consejo Superior de Deportes empieza a lavar las manos y no da un criterio o sea yo después de haberlo visto y esto es una opinión muy personal y también aquí abro un debate yo no entiendo como sigue la presidenta del CSD no ha dimitido porque no ha dado ninguna respuesta clara ni siquiera a los clubes luego también hay que echar de comer aparte a las federaciones por un lado en el caso de la liga a presidencia de la liga en el caso de baloncesto por ejemplo la ACB pues a los que dirigen la ACB que cada uno ha tirado por su camino es que no ha habido un consenso de ninguna parte se supone que si el consenso no lo hay y el CSD tiene que que decir algo que decidir no lo ha hecho tampoco eso es lo que tampoco entiendo bueno eso es muy de España muy español el de que no nos digan lo que tenemos que hacer en el caso de confinamientos y similares y guardar ciertas medidas y también el de echar valores fuera no me quiero mojar porque hay un organismo superior que el que tiene que dictar y todo el mundo al final va tirando para arriba hasta que llega donde tenga que llegar y los de arriba dirán o no dirán o no dirán me gustaría que habláramos del inicio del curso escolar porque hemos estado hablando hablando de la situación del COVID de la propia enfermedad de cómo nos afecta en nuestro día a día a muchos sectores pero sin duda la educación va a marcarnos y mucho de hecho ya pues hay colegios que empezaron la semana pasada y ya no han ido hoy mismo a clase y es básicamente lo que ha pasado lo decía el presidente de la Junta de Andalucía cuando el pasado viernes inauguraba la escultura ese homenaje a los sanitarios decía que bueno que habrá colegios que se cerrarán que luego se abrirán para después cerrar y que esa va a ser un poco la dinámica ¿cómo lo ves Jesús? Bueno aquí yo creo que Santa Fe fue un poco el conejillo de Indias porque fue uno de los primeros municipios en el que se empezaron a impartir clases y salieron los primeros positivos luego eso yo creo que tendrá un efecto similar en el resto de colegios naturalmente la situación es complicada ya de por sí porque claro estamos hablando de niños estamos hablando de niños a los que hay que apretarles mucho con el tema de la mascarilla con el tema del gel la distancia claro a veces incluso son más responsables que los propios adultos yo creo que lo tienen mucho más claro los más pequeños que los más mayores pero no dejan de ser niños claro y al final es verdad que ponerlo en práctica y evitar que haya contagios contagios yo creo que va a haber la situación yo creo que más práctica que ha puesto la Junta de Andalucía sobre la mesa son la aula burbuja que me parece una medida muy acertada porque es verdad que intentamos aislar un poco a la aula entre sí y al final si hay un positivo o hay un caso de contagio en una clase no se tiene por qué ver afectado todo el centro lo que sí es muy importante y aquí recojo un poco lo que decía Ayuso en Madrid es que naturalmente la educación no se puede parar hay que intentar retomar la cierta normalidad como se pueda y convivir con el hecho de que nos encontraremos positivos en todos los colegios en todos los centros infantiles hay que intentar poner todas las medidas para que no ocurra pero ocurrirá seguramente y me parece que de momento ese protocolo de seguridad de la Junta de Andalucía va a posibilitar que la mayoría de colegios no tengan que cerrar que es difícil y si nos vamos a centros de educación especial es más difícil todavía porque hay centros únicamente dedicados a la educación especial donde también se van a aplicar esas medidas y ese protocolo con la separación por carriles la dirección el uso del gel en niños con necesidades especiales que lo van a tener incluso más difícil ¿qué hacemos? intentar tomárnoslo con cierta normalidad y cuando haya un positivo pues bueno en este caso pues por suerte no tendrá que cerrarse todo el colegio y apuntar a la semipresencialidad que aquí tome mucho partido y mucho protagonismo en la enseñanza por internet pero que no sea la única herramienta sino que sea un complemento más a ver yo estoy de acuerdo en lo que dice por ejemplo a mí lo de las burbujas me parece muy bien pero lo que no me parece lógico es que si ya en marzo tuvieron que cerrar los colegios y no ha habido colegio desde marzo es que no ha habido meses suficientes como para que en agosto que se sabe que los directores los jefes de estudio se incorporan antes que no que el resto de maestros y de profes lo de dos meses de vacaciones no es verdad esto lo decimos abiertamente dos meses de vacaciones los maestros no tienen esto ya lo hemos desmentido por cierto aprovecho rápido para no cortar a Noelia para dar la gracia a los profesores y a los docentes que están aplicando el protocolo que llevan dos semanas preparando todos los centros para que se pueda reanudar el curso y que son para mí los principales líderes de que se pueda retomar la enseñanza porque los políticos en este caso creo que no han estado ni mucho menos a la altura es que eso precisamente iba a decir o sea yo tengo amigos o sea uno de mis mejores amigos es jefe de estudios en un cole en Loja y él llevaba desde agosto que decía es que no damos abasto el director y yo ¿por qué? porque no tenemos un protocolo fijo empiezan pues bueno ponen señales en el cole como pintadas ¿no? para que por aquí se va por aquí se vuelve ¿no? para que nos entendamos poniendo gel etcétera y dice es que nadie nos ha dicho nada cuando crean un protocolo o un inicio de protocolo de repente una semana antes de que empiece el cole lo vuelven a cambiar un viernes por la tarde y no sé si fue una semana antes o incluso casi que la semana no una semana antes no creo que fue básicamente el mismo día o sea el viernes y el cole empezaba el jueves siguiente o sea ni siquiera con una semana un viernes a las 5 de la tarde te cambian el protocolo es que no has tenido tiempo suficiente que sabes que esa gente que son los que estaban haciendo los protocolos en el colegio están desde agosto reactivando todo poniendo el cole a punto etcétera o sea ahí es lo que dice Jesús o sea políticamente a la altura no se ha estado ni mucho menos y luego encima estás pidiendo durante el estado de alarma que te devuelvan las competencias y ahora pides otra vez que el gobierno dicte que se tiene o que no se tiene que hacer o sea yo creo que a nivel político tanto a nivel nacional como autonómico como de ayuntamientos no se ha estado a la altura en ningún momento ¿por qué? pues principalmente porque no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en el momento grueso de lo que ha sido la pandemia del confinamiento y se estaba actuando según ideología política y no pensando en quienes realmente hacen que esos políticos estén ahí representando a la gente que es precisamente la gente Lo que pasa es que las consejerías Noelia las consejerías también han tardado mucho en aplicar la normativa o en aplicar el protocolo porque aquí lo que yo no entiendo tampoco es que el Ministerio de Educación ya ha tardado tantísimo es que prácticamente Aquí pasa una cosa y el de universidades también y el de universidades tardaron empezaron se aprobó el protocolo perdón y se empezaron a reunir con las consejerías de educación de las distintas autonomías dos semanas antes Sí, pero aquí pasa una cosa Yo creo que el problema principal que plantea la enseñanza especialmente la no superior es la obligatoriedad Si no fuera obligatoria podríamos dictar y hacer las clases como nos diera la gana Bien, para salvar ese escollo que no es cualquier cosa los maestros y los expertos que trabajan dentro de los centros sí se han puesto a trabajar durante el mes de agosto pero en ese mes de agosto las administraciones no estaban trabajando y aquí es donde llevamos ese desfase ¿Por qué? Porque ellos sí se han ido de vacaciones y se han ido de vacaciones en agosto ¿Qué pasa? Que lo que han propuesto los maestros no ha llegado a tiempo a las administraciones y cuando han querido reaccionar tiempo se ha echado encima el curso escolar Cuando se ha echado encima el curso escolar no había una legalidad que amparase qué edades tengo que ir cómo hago que las clases sean presenciales cómo no hago que las clases sean presenciales y todo eso se tiene que estar armando ahora una vez el colegio esté en marcha y ahí es donde está el taco armado Básicamente ese es el problema que hay hasta el momento Claro, pero entonces realmente no es que lo que han proyectado los maestros y profesores no haya llegado a tiempo a la administración sino que la administración no lo ha recogido a tiempo porque estaba de vacaciones Por el motivo que sea ha llegado o no lo ha recogido o no se le ha dado salida no se ha sometido a votación entonces no está regulado ya no está regulado ni los maestros están de manos atadas porque tienen que seguir actuando en base al plan antiguo que había de presencialidad en las aulas adaptándola como se puede con distancia de seguridad con baberos con mascarilla con el niño sentado durante las 6 horas sin moverse con los 10 minutos de ventilación medidas que no se se adapta a qué punto son efectivas porque como bien dice Jesús los niños son niños y yo que soy muy irónico y muy mala folla granadino siempre me gusta meter el chascarrillo he visto un meme muy gracioso y que siempre lo expongo el que llega ese niño a su madre a sus brazos y le dice Pablito esa mascarilla no es la tuya y si no es la de Miguel que estaba más chula que la mía y Miguel se la cambió a Antoñito ya antes es decir a un niño tú no le puedes decir y ese va a ser el espíritu y ese va a ser el espíritu y otro que también ilustra mucho esta situación que nos vamos a echar una risa muy grande es cuando le quites la mascarilla al niño y veas que no es el tuyo eso también eso es un poco más borde a un nivel más alto pero al final los niños la primera semana estarán quietecitos y cumpliendo todo pero cuando vean que ellos ya entran en esa normalidad del curso como pasa siempre los niños al principio de curso igual como nosotros cuando nos dejaron salir a la calle igual o sea que al final eso cuando una situación es nueva en un colegio en un trabajo en cualquier sitio tú al principio guardas esas formas te portas bien claro guardas esas formas pero cuando ya le coges el pulso a la situación los niños van a saltar en lo alto de las sillas como se ha hecho siempre porque esto no es que lo vayan a hacer los niños de ahora y los de antes no harán guerra de mascarillas y tirarán las mascarillas al techo si se pueden pegar mejor etc etc fíjate que a mí me preocupan más los de la ESO que los de primaria e infantil yo creo que los de la ESO son los pueden ser los más rebeldes y los más complicados con el tema de la mascarilla y de la seguridad hombre yo estoy de acuerdo si es que precisamente lo que veníamos hablando antes tú mismo lo has dicho que tú lo que más veías era adolescentes y la mascarilla en la calle pues es que eso también se puede traducir a las aulas entonces y ahí va a ser un calentamiento de cabeza para tener los profesores para remediar eso porque que haces expulsas al niño y cuando ahí es donde voy porque ya no puedes yo en mis años que yo vivía al lado de la mesa del profesor por mi forma de ser no por otra cosa yo vivía allí ahora no podría el profesor no me podría castigar de esa manera porque no guardaría los dos metros de distancia con él entonces de esos niños más traviesos que tienen esa actividad mayor como los gestionas si no puedes niño vete al despacho un ratito del profesor del jefe de estudio no puedes mandarlo tampoco o si no sé y luego cuestiones del día a día hablando con maestro en la pasada semana nos contaban circunstancias como que tienen que pedir con un par de días las fotocopias para que se la hagan para que las fotocopias estén en cuarentena otro par de días para poder dársela a los niños o sea ahora todo se va a ralentizar y que no se salga el examen con un código QR que haya en la mesa o no mandar fichas hay niños que no le están mandando de ver esas fichas ¿por qué? porque exactamente esto no pueden llevarse el papel a casa por si está contaminado etcétera hay que buscar una fórmula y ahí estarán los expertos por supuesto en la que se conviva con una semana creo yo que es la más idónea una semana presencial donde manden un montón de actividades y una semana o dos fuera donde se tenga una asistencia a través de internet una asistencia telemática el problema Román el problema con la semipresencialidad también es el papel de los padres claro es que aquí nos encontramos con que los padres que tengan que ir al trabajo ¿qué hacen? sí porque ya no estamos en estado de alarma no estamos en casa aquí hay un problema también serio claro no todo el mundo se puede costear un niñero que esté de lunes a viernes con el niño toda la mañana totalmente de acuerdo los abuelos aquí no son los más ideales idóneos para cuidar al nieto una cosa es salvar la situación académica que se salvaría de una forma así y otra cosa es salvar la conciliación que se torna complicada en este caso galimatías curiosas y no solo eso a eso también hay que añadirle que es que hay muchos niños pues que como se ha visto no tenían los medios a nivel de internet ordenador etcétera para poder conectarse que sus padres pues a lo mejor no saben siquiera encender un ordenador para poder a lo mejor lo tienen pero no saben usarlo para poder poner al niño hacer los deberes o quizás hay un ordenador para toda la familia para el padre que tiene que trabajar el niño mayor que está en el instituto y el pequeño que está en el cole tú como haces eso y a lo mejor te dicen pues que claro en mi casa por ejemplo pues si yo tengo un ordenador el otro tiene el otro el otro tiene el otro pero claro es que hay familias que eso no se lo pueden permitir o ni siquiera la conexión que esa es otra de las circunstancias no solamente el hecho de no tener conexión sino no tener una conexión buena que aguante todo ese volumen de datos claro entonces ante eso como haces lo de una semana sí y dos no y quién va una semana y quién va la otra y por qué es decir porque ahí entonces que haces divides la clase yo ahí entiendo que es muy complicado pero y que lo que se debería haber hecho realmente es doblar el número de profesores y de aulas yo recuerdo en mi instituto que no tuvieron problema en poner aulas prefabricadas en las que en verano te morías de calor pero que yo recuerdo y exactamente que quien tenía el mando del aire acondicionado algún día decidía esconderlo y ese día es que no podías dar clase y mira que en Salobreña mucho calor no hacía pues si llegaste a poner eso porque ahora no lo haces para hacer desdobles de clase porque te faltan profesores te faltan maestros y no has optado por esa vía ¿por qué? porque es dinero al fin y al cabo entonces es un poco también la pescadilla que se muerde la cola las famosas caracolas hay una partida de todas formas y tú lo sabrás bien que se ha probado en la Junta Andalucía para contratar más personal que yo no entiendo porque esa partida no salió en su momento con las necesidades que había en educación ahora sí parece que se van a contratar más profesores para aula matinal para refuerzo para esa bueno hay municipios donde espacios municipales se van a dedicar a adecuarse como clase y también muchos monitores también que estarán con los docentes en caso de que tenga chicos con educación que necesiten educación especial ¿no? exacto porque la educación especial sí que es verdad que no se puede hacer telemática si tienes un niño con autismo o con Asperger o con alguna necesidad concreta no lo puedes tener en casa o sea necesitas tener al maestro de educación especial con él para trabajar con él así que ahí también se abre otro debate curioso una amiga mía precisamente es maestra de educación especial y nos contaba una anécdota decía estoy dándole clase claro durante el confinamiento a una alumna y de repente le digo oye ¿qué haces? estás con el mando de la Play y es que la niña se había puesto a jugar a la Play haciendo como tenía el ordenador aquí ¿no? y la tele con la Play por detrás y entonces estaba así y se dio cuenta porque ha ido se ve que falló y entonces al fallar levantó el mando y lo vio claro ¿por qué? porque son niños como él dice con autismo etcétera que tú tienes que estar o con hiperactividad que tú tienes que estar muy encima y ahí como como lo haces eso sí que es verdad que necesitas presencialidad sí o sí y ahora más que nunca porque ahora a esos niños también esto al fin y al cabo le ha afectado mucho más porque tienen una forma de entender lo que les rodea muy distinta ¿no? a un niño que no que no tiene ese tipo de patologías de problemas ¿no? entonces ahí también falta mucho más apoyo en ese sentido pues hasta aquí nuestro debate de hoy nuestro primer debate desde hace 6-7 meses en nuestra temporada número 11 y como siempre vamos a terminar con la guinda vamos a intentar ponerle un lazo a este programa Román ¿cómo terminamos? bueno si nos ceñimos a hablar sobre el tema meramente formativo es muy complicado sobre todo porque regular el tema académico es una cosa pero hacerlo conciliar con la vida familiar es otra se puede dar una solución perfecta a la academia pero luego ver cómo lo encajan con los padres independientemente de eso pienso que los colegios no deben parar en tanto que la formación es el pilar básico de todo país vamos a llevarlo a lo macro de todo país pero sí que es cierto que va a ser un gran foco de contagio por lo que estamos hablando los chavales son las personas que más se contagian de hecho no solo del coronavirus todo niño lleva a su casa dos o tres veces al año cualquier tipo de enfermedad sarampión paperas gripes etc en función de eso esperemos que todos los que nos contagiemos si lo hacemos seamos asintomáticos o lo más asintomáticos posible y a llevarlo lo mejor posible una vez que haya un rebrote esperemos que no sea tan grande como para paralizar un país como ha pasado antes y que las urgencias de nevato y que haya las menores bajas posibles en función de eso poco más al final pedir responsabilidad porque más allá de los gobiernos ya está todo dicho en materia sanitaria desde la Organización Mundial de la Salud hasta las normas establecidas al final hay que apelar a la responsabilidad de cada uno Román muchas gracias un placer le veo en el ayuntamiento como poco como poco don Jesús subirna ¿cómo terminamos? bueno yo lo primero si me permite voy a dar las gracias muy rápido normalmente no hay que hacer publicidad pero yo cerveza alhambra creo que se está volcando mucho para intentar levantar la cultura de la ciudad lo hemos visto con el Festival Milnoff lo hemos visto con el Granada Sound Day que espero que se pueda celebrar yo creo que esta ciudad necesita ese tipo de inversión por parte de empresas privadas para que la cultura si queremos ser capital cultural no se pierda dicho lo cual pedir que nadie se olvide de lo que ha pasado de la gente aplaudiendo a las 8 de la tarde de la situación que vivimos del confinamiento como decía Román apelar a la responsabilidad de todos que seamos conscientes del problema que hemos vivido y que estemos a la altura que tenemos que estar a la altura no Jesús muchas gracias a ti siempre Pedro Nolia ¿cómo terminamos? pues básicamente creo que ellos lo han recogido muy bien responsabilidad conciencia y más empatía porque al fin y al cabo no es que te contagies tú es que tú contagias a tu familia y a la gente que hay fuera entonces seamos muy conscientes en esto del cole y como dicen pues bueno pues habrá que obviamente la educación no se puede parar pero sí que se puede mejorar en cuanto a nivel personal educar bien a los hijos que educar no es solo lo que se hace dentro de las aulas hay un papel principal y fundamental que se hace en la casa y esa es la base de todo si es que la educación empieza en la casa si es que al final esa es la clave muchas gracias a los tres gracias a ustedes por querer seguir con nosotros después de tanto tiempo les espero la semana que viene aquí en La Guinda hablaremos de movilidad ya sabemos porque esta semana se está celebrando se va a comenzar a celebrar esa semana europea de la movilidad semana europea de la movilidad y hablaremos de cuestiones interesantes es un tema que le gusta mucho a Jesús Alvarra a mí me encanta la movilidad también la movilidad y el observatorio de la movilidad que es el mítico ¿te acuerdas? y el medio ambiente y mañana les veo a las 9.30 en el informativo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!